Música ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos aquí a Sasturias Televisión, a su casa, el pelotazo, la casa del fútbol modesto, el fútbol asturiano, en la que como siempre durante estos próximos 25 minutos vamos a poner en orden todo lo que aconteció durante el fin de semana, también, evidentemente apoyándonos en las imágenes que tenemos, en las que nos han hecho llegar, en las que nos dio tiempo a montar y a maquetar durante este fin de semana. Principalmente hay un partido que nos permite ver el reportaje del ojo de Alus, que es de preferente y por lo tanto vamos a apoyarnos en ese reportaje en el partido que se disputó el pasado domingo entre el Nalón y la Sociedad Deportiva Coyote que acabó con empate a cero. Bueno, empezando el repaso por la parte más alta de las categorías, nos vamos ya a la tercera división donde se disputó la jornada 24 con dos partidos adelantados al día del sábado, el primero en Santa Catalina, un derbi, no deja de ser un derbi, los partidos entre el Praviano y el Mosconia son especiales, Pravia contra Grau siempre hay un poquitín de piquilla, de rivalidad, al final se llevó el partido el Praviano por dos goles a uno y deja al Mosconia pues la verdad un poco tocado después de ese marcador y el Praviano que respira un poquitín más tranquilo después de meterle un poquitín de colchón a la zona baja de la tabla. El otro partido de ese día del sábado pues se enfrentaba al Ceares y al Siero en el campo de Lloreda, ya saben que la cruz está en obras, por lo tanto los partidos del Ceares se tiene que adaptar un poquitín, se tiene que amoldar a ese campo, al campo de Lloreda donde no está pues ni mucho menos acostumbrado tampoco a jugar el Unión Club Ceares y con ese hándicap está compitiendo en estos partidos que le está tocando disputar en ese campo como digo de Lloreda, empataba a cero con el Club Siero, un resultado que no saca de prueba a ninguno de los dos, el Ceares se queda en la zona baja de la tabla y el Siero en lo más bajo de la tabla clasificatoria le va a costar al equipo de Aníbal López, tiene que enganchar ya victorias porque si no le va a costar mucho salir este año de ahí abajo al bueno de Aníbal López y evidentemente a su Club Siero. El domingo se disputaba el resto de la jornada con los siguientes marcadores San Martín 0, Real Avilés 2, victoria de las que tienen mucho valor para el Real Avilés contra un rival directo, Bayovín 1 con 1 a 0, lo mismo digo en este caso, una victoria de mucho mérito también para el Bayovín porque mete colchón sobre el que marca el descenso ahora mismo que es el Colunga, Caudal 2, Llanes 1, también es que es evidente que también el Caudal pues con esta victoria le mete colchón también al Llanes, Llenense 1 le entregó 0, también muy importante para los de Alfonso Arias esta victoria ante el entrego porque les permite también respirar un poco más tranquilos, el Coba que también se impuso por 0, 2 al Condal, tenía que ganar para mantener esa tercera plaza y lo hizo, Tuilla 1, Gijón Industrial 1, se puede decir que fue el único que falló de la parte alta de la tabla clasificatoria, si quitamos al, si excluimos a como digo al, bueno pues a lo que decía antes no al Llanes, me salté un partido que era el Navarro 1, Llanera 2 y Urraca 0, Lealtad 1 que abrochaba la jornada y el Lealtad que marcaba en las postrimerías del encuentro como digo ante la sensación de la categoría como es el Urraca, el Lealtad sigue líder con 54 puntos, le mete más ventaja, más colchón ahora al segundo clasificado que sigue siendo el Tuilla pero que tiene 51, con 49 viene el Covadonga, 47 para Caudal y Llanera y ya le meten un colchón de 6 puntos al quinto clasificado, perdón al sexto clasificado que es el Llanes como digo y que se queda con 41, 37 para el Urraca, 33 Gijón Industrial, 28 para Condal y Navarro con 26 puntos, con 28 puntos también el Praviano, con 26 el Entregu y el Enense con 25 el Vallovín, 25 para el Ceares, 24 para la Mosconia con 22 el San Martín que se queda a tan solo dos del descenso que ahora mismo marca el Colunga que se queda con 20, 19 para el Real Avilés que intentará salir de esa zona baja de la tabla clasificatoria, ya saben que tienen bueno pues este mes prácticamente de margen no complicado contra equipos de su misma liga ahora mismo metidos ahí abajo con 19 puntos y con 16 cierra la tabla el club Siero. La próxima jornada Gijón Industrial San Martín se adelanta el sábado y el resto de la jornada para el domingo, Real Avilés Lenense, Lealtá Bayovín, Siero Praviano, Covadonga, Caudal, ojo a este partido, tercero contra cuarto Colunga, Condal, Mosconia, Urraca, Jan Estuilla, otro auténtico partidazo, el sexto contra el segundo y Llanera Ceares cerrará la jornada en el nuevo Nalón, el partido entre el Tegu y el Navarro que precisamente estarán aquí sus dos entrenadores departiendo amigablemente el próximo jueves. Y después de dicho esto lo que vamos a hacer va a ser dar un repaso a cómo fue la preferente en esta jornada con también partidos importantísimos para equipos como pueden ser el Real Titánico y el Aviana que como digo sigue marcando paso firme, sigue siendo el líder de la clasificación después de su victoria que empezaba el sábado la jornada número 24 con el Atlético Lugones 2, Tineo 0, una victoria para seguir soñando para el Atlético Lugones, podríamos decir en ese titular, Titánico 3, Comercial 0, que le acerca un poco más a tercera, Universidad Oviedo 1, Candás 1, Nalón 0, Coyoto 0, no saca ninguno de provee, menos al Nalón, Astur 3, Asturias de Blimea 1, San Claudio 2, Madrena de Morcín 1, Berrón 1, Podes 0, ojo a la derrota del Podes que le saca del ascenso y lo mete ya en la quinta plaza, un bofetón de realidad ahora mismo para el Podes que veremos a ver cómo reacciona, Áviles está de un 1, ya Nalón 0 y el Racing de la guía 3, Valde Soto 2, ojo a este resultado porque cae el Valde Soto, es el segundo partido que pierde el equipo de Dani Castelao, bien es verdad que había empatado mucho, que penalizan mucho los empates en esta categoría, pero llevaba creo que 10 empates, hablo de memoria, creo que llevaba 10 empates en la competición, no es un equipo que gane mucho, pero sí que tiene mucho empaque porque pierde muy poco, había perdido un partido solo y este Braña Sur que se le complicó, creo, bueno el otro día hablando con el entrenador del Racing de la guía, con Pablo Augusto, me comentaba que creo que en el minuto 17, una cosa así de partido, ya iban 3 a 0, con lo cual, bueno, pues después con ese 3 a 2, evidentemente no le llegó al Valde Soto para sacar nada positivo de Braña Sur, pero a punto estuvo de lograrlo. Y Turón 0, Roces 1 que abrochaba la jornada en el campo de la Bárcena en Turón, donde ganó el Roces y se mete, el Roces es el que saca al Podes del ascenso y para meterse ellos ahora mismo, 61 puntazos tiene el Titánico de la Viana que marcha derechito a derechito a la tercera división. El segundo es el Valde Soto que tiene 46, se le complica la vida al Valde Soto porque llega al Roces con 45 y el Avilés Estadion con 45 puntos también y a tan solo un punto del Valde Soto, así que se le complica bastante la asistencia al equipo de Dani y Castelao con esa derrota en Braña Sur. El Podes, que como digo sale del ascenso y se queda con 43, ojo al San Claudio que se queda tan solo 4 puntos del ascenso con esa victoria, 41 puntos para el equipo de Borja Menéndez, con 38 el Astur que también tiene derecho a soñar, lo mismo que el Atlético Lugones que tiene 35 ya más lejos y con el objetivo claro de la salvación tenemos al Berrón con 32, Racing de la Guía con 30, 29 Universidad Oviedo, 27 Unión Comercial y Coyoto, 26 Asturias de Blimea, Candás y Llaranes con 23 puntos el Turón que está fuera del descenso por el momento porque tiene 22 el Nalón de Yoniego, o sea uno menos, 19 el Tineo y con 15 el Madalena Morcín que tendrá que seguir enganchando victorias de 3 en 3. Vamos allá, si les parece, a ver lo que dio de sí, bueno primero les voy a comentar la próxima jornada que será la número 25 y que tiene los siguientes horarios, un partido adelantado el sábado que será el Roces-Berrón en el campo de Covadonga a las 4 menos 4 de la tarde y para el domingo el resto de partidos, algunos de ellos con mucha miga, por ejemplo ese Candás-Nalón que se disputa en La Mata, duelo de urgencias por la parte baja de la tabla, Coyoto-Turón, no les voy a decir que sea mucho menos que el que les acabo de nombrar, luego el Llaranes-Asturias de Blimea, Universidad de Oviedo, Valdezoto-San Claudio, es un auténtico partidazo por la zona alta de la tabla, de ganar el San Claudio se quedaría a tan solo, pues si no eche mal las cuentas, tiene 46 el Valdezoto, el San Claudio 41, si gana quedaría con 44, tan solo dos puntos del equipo de Dani Castelao. El Tineo Aviles Stadium, Podes en Racing de la Guía, Unión Comercial, Atlético-Lugones, Madrena-Morcín, Titánico de la Viana, este quizás sea el duelo más desequilibrado, el último contra el primero, además el entrenador del Titánico se da la circunstancia de que es Adrián González que conoce muy bien la casa morciniega y además le tienen muchísimo aprecio allí, se puede decir prácticamente que es su casa, veremos a ver qué ambiente se respira en ese partido entre el Madrena-Morcín y el Titánico de la Viana y en otro orden de cosas también decir que se va a repetir un derbi, bueno pues un duelo, perdón, no un derbi sino un duelo de los que se produjeron en el pasado verano, en junio se enfrentaban por el ascenso a regional preferente el Podes y el Racing de la Guía, solo podía quedar uno, solo podía subir uno y al final subieron los dos por circunstancias de los ascensos de los equipos asturianos, pues subieron los dos equipos, subió el Podes y subió el Racing de la Guía y así y todo con ello pues se enfrentan este fin de semana con el buen recuerdo del Racing de la Guía que venció allí 1-4 en aquella promoción. Vamos ya sin más dilación a ver lo que dio de sí ese partido en Olloniego entre el Nalón y la Sociedad Deportiva Coyoto con las imágenes cedidas por el youtuber El Ojo de Alus. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ... 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